Estamos con las inscripciones, sí, ya dando clases a ciertos grupos y a medida que se van acercando, lo estaba contando en la radio el otro día, pueden acercarse, las inscripciones están abiertas durante todo el año en realidad, para chicos nuevos o personas adultas que quieran mejorar su calidad de vida a través de la actividad física. Ya creo que conocen la ubicación, cualquier cosa asistan atrás de la municipalidad, estamos en las instalaciones de la municipalidad, como lo dije, es el Centro de Educación Física Especial Nº 3, así como hay en varias localidades de la provincia, el nuestro es el Nº 3 y está en Puerto Rico. Y tratamos a gente de otras localidades, Capiobí, Garbaperro y de Montoya, así que pueden acercarse, están abiertas las inscripciones y los invitamos. Tenemos chicos propios de la institución y también actas de acuerdo, que trabajamos con otras instituciones como escuelas, asilo, para ayudarlos en su trabajo y ayudar al chico en seguimiento, ayudarlos a mejorar la calidad de vida, a socializar, que es muy importante, a demostrar a la sociedad que estamos trabajando para incluirlos, la inclusión es muy importante y la sociedad misma como los incorpora, y para eso estamos el CEFE y las demás instituciones que en conjunto trabajamos, y bueno, están abiertas las posibilidades de trabajar con cualquier institución que se nos presente, se nos solicite ayuda, nosotros incluso proponemos a veces con distintos, bueno, el asilo de ancianos es un ejemplo, nosotros nos acercamos y le ofrecemos actividades a ellos para también que estén de mejor ánimo. ¿Personas desde qué edades pueden inscribirse? Va de edad más temprana, hemos tenido chicos de 3 años, 4, a partir de 4 años estaría muy bien, 3 se evalúa, pero están abiertas las edades hasta, de 3 años hasta, bueno, la vejez, digamos. ¿Lo cuentan con un equipo docente de profesores, pero también un equipo psicotécnico? Sí, un equipo psicotécnico, tenemos fonoidiólogo, kinesiólogo, asistente social, psicopedagoga, psicóloga, si no me olvido de nadie, y trabajamos en conjunto para, en parejas pedagógicas se le suele llamar, que es un profesional, colabora con el docente, que es a cargo el profesor de educación física al que da las clases, asesorado por uno de estos profesionales, y a partir de eso, bueno, se hace un seguimiento, se necesita informar a otra institución donde asiste el chico, también se hacen los informes correspondientes, y se trata de ir mejorando y evaluando su progresión durante el año, digamos. ¿En qué horario se están inscribiendo y cuáles son los requisitos? Horario de 7 y media a 11 y media está abierto el CFE por la mañana, varía por ahí el personal que esté a cargo, pero hay gente que abre más temprano, y gente que viene más tarde y se turna, pero está abierto de 7 y media a 11 y media, y por la tarde también de 14 a 17, 18 horas. Y requisitos, acérquense primero, hacemos un diagnóstico de la persona a la que va a asistir, y nada, simplemente se le pide una ficha, un certificado de salud que esté apto para hacer las actividades físicas, y en el caso que tenga alguna discapacidad, el certificado de discapacidad del chico, del alumno, y nada más, pedimos colaboración, así como colaboración pedimos algún material de limpieza, la gente que se acerca no es nada de otro mundo, es lo que necesitamos para mantener las instalaciones, ¿no? ¡Gracias!